Hola, muy buenas noches, hoy es martes 1 de marzo y este es el sorteo número 2934 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana Ganas Ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría Distrital de Gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Funcionan las baloteras. ¿Estás listo para ganar 5 mil millones de pesos? Pues atentos, porque el premio mayor puede ser tuyo. Pero además, esta noche entregaremos una por loco 4x4 en nuestro sorteo adicional, si compraste tu billete de lotería completo. Así que muy atentos y quédense hasta el final. Vamos a ver el número ganador del premio mayor, que es para el 0, 7, 1, 6 y la serie es la 43. Verifiquemos juntos el número. Número 0, 7, 1, 6, serie 43. Ahora funcionan de nuevo las baloteras, porque conoceremos el ganador de esa bronco 4x4, una for bronco 4x4 que esta noche puede ser suya si compró su billete de lotería completo. Y si aún no lo ha comprado, no se preocupen, porque en ocho días de nuevo tienen la oportunidad de ganar esa camioneta. Número 4, 5, 9, 3, serie 174. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.co. Nos vemos en ocho días. Feliz noche.